hermosa, déjame hacerme a un lado ándale, pásate pásate para que nos tomes la foto vamos a tomarnos la foto con Carolina Ross hoy aquí en Arriba Corazones ¡Bravo! de súper, de súper lujo el día de hoy, una artista en toda la extensión de la palabra, un intérprete increíble que ha transformado la música regional de pronto en algo realmente delicioso de escuchar nosotros nos sacamos la foto vamos, vamos yo soy tu fan Carolina, la verdad es que te escuchamos desde hace ya un buen ratísimo y hemos visto tu carrera como has transformado esas canciones tan bellas que siempre lo han sido pero de una manera, con un toque y una clase increíble, y bueno la verdad es que vienes a presentarnos el día de hoy este, tu material discográfico así es, bueno como bien lo dijiste después de muchos años ya de estar haciendo estos covers del regional ajá, gracias a Dios tuve muy bonita respuesta por todo mi público ahí en redes primero, pues llegamos al millón de suscriptores y nos animamos a sacar algo original pero era un EP de cuatro canciones solamente entonces como tuvimos bonita aceptación con esos temas inéditos dijimos, bueno ya es hora de lanzar mi primer álbum discográfico y pues lleva por nombre Nunca Me Sueltes Nunca Me Sueltes la verdad este primer álbum es un sueño que yo pues acariciaba no desde niña y hoy por hoy tenerlo en mis manos es para mí algo mágico justamente el día que lancé mi álbum también arranqué mi tour que también lleva por nombre Nunca Me Sueltes lo inicié ¿por qué Nunca Me Sueltes? bueno pues ¿por qué no quieres que te suelten? exactamente de todos los títulos de las canciones o sea de los títulos de las canciones del álbum yo dije ¿cuál de todas expresa lo que quiero? lo que tú sientes lo que tú quieres y dije siento que es como un mensaje a todos mis seguidores a toda la gente que ha estado ahí de que nunca me suelten que nunca dejen de creer en el sueño de esa chava que inició haciendo covers y que ahora está con su material original creo que hiciste las cosas de una manera realmente inteligente a lo mejor no sé si lo pensaste o no lo pensaste así pero fue de la manera más inteligente que pudiste haber llegado a los corazones de muchísima gente muchas gracias de verdad que nos llegaste híjole oye Carolina ¿cuántos años tienes? estás muy chiquita tienes mucho ángel tienes mucho ángel Carolina porque realmente te ves te ves una niña sana eso es bien importante ¿estás casada? no, no ¿tienes novio? soltera ¿cómo? soltera que es inteligente bueno y nunca me sueltes que barbaridad nunca me sueltes soltería nunca me sueltes oye Carolina ¿dónde te vas a presentar? ¿dónde? ¿dónde te vas a presentar? me voy a estar presentando aquí en Guadalajara, Jalisco el 17 de agosto en Teatro Galerías los boletos ya están a la venta a través de ticketmaster.com y pues aquí tienen cortesías aquí tenemos pasos dobles muy bien eso me encanta perfecto estoy muy contenta y es la tercera vez que vengo aquí a Guadalajara a cantar inicié los dos primeros años vine a dos diferentes bares y en esta ocasión pues ya me estoy presentando en el Teatro Galerías que para mí significa un reto ¿no? y ojalá y toda la gente se anime a acompañarme es un show muy bonito que pues voy a estar presentando todos los covers favoritos del canal y también voy a cantar mis temas tus temas inéditos ¿podrías regalarnos así un pedacitito de nunca me sueltes a ver cómo suena? claro que sí sí se podrá a ver vamos a capela vamos 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 nunca me sueltes nunca te alejes de mí toma mi mano y abrázame fuerte te quiero sentir ¡qué bonita! Carolina 2 hoy en Arriba Corazones la verdad es que dan ganas de comérsela de tamborito que canta felicidades Carolina muchas muchas gracias felicidades muy 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 bien Carolina se presenta entonces el día 17 de agosto en Teatro Galerías los boletos ya están a la mente Ticketmaster para los que me quieran acompañar hoy voy a estar en el Teatro Galerías de 1 a 3 firmando todos estos boletos si no lo has adquirido igual lo puedes comprar hoy y ahí mismo te echó la poderosa compren su disco también es muy importante que compren el disco me imagino que ya están plataformas digitales Spotify, iTunes en todo YouTube ¿de dónde eres Carolina? soy de Culiacán, Sinaloa luego se escucha luego luego se escucha Carolina que barbaridad muy bien que te vaya excelente muchas gracias por el espacio por la invitación y que agradable entrevista muchas gracias gracias un aplauso a Carolina y bueno ¿qué les parece? nos vamos a participación a Amparo González saludos a todos en el programa desde Claquepaque tenemos también a Yanira Moreno buen día y arriba corazones muchísimas gracias Laura Valle saludos y buen día muchísimas gracias Roberto Ferriz buenas tardes corazones saludos a todos desde Zapopan desde Tonalá Liliana de la Cruz Villa saludos para todos en la cabina nos mandan saludar Jesús Ortiz Valdivia hola buen día corazones desde Clajomulco Noemí Rojas hola saludos a todos en el programa desde Zapopan eso me encanta Cecilia Venegas dice saludos a todos todos y todos en el mejor programa arriba corazones Dios los bendiga siempre desde Zapopan muchísimas gracias gracias por decir de veras que el mejor programa es arriba corazones este programa les quiero decir a todo nuestro hermoso público Susi Ayala muchísimas gracias este programa tiene 29 años al aire tanto en radio televisión redes sociales tenemos no tenemos tantos años porque hace 29 años no había redes sociales por favor pero ahí seguimos y muy pronto les tenemos una sorpresa muy importante para todo nuestro hermoso público que no puedo decir que sigan con nosotros en redes sociales así no se les olvide sintonizarnos a través de nuestra página programa arriba corazones en facebook live todos los días de 11 y hasta la una de la tarde totalmente en vivo como siempre trayendo lo mejor de lo mejor como siempre y sobre todo en youtube también se pueden inscribir a nuestra página y darle like ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que tenemos recetas de cocina consultas médicas asesoría notarial y muchísimas cosas más solamente aquí ¿en dónde? en arriba corazones por supuesto a ver señoritas productor